... Integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, España, conjuntamente con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona, presentan... Cartas de ida y vuelta. Un proyecto nacido en plena pandemia que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida de Ana Gabriel Cruz. Lee Brenda Domingo. Hola, Janet Martín Estrejo. Me gustaría empezar presentándome. Mi nombre es Ana Gabriel Cruz Silva, tengo 33 años y vivo con mi novia. Por el momento no tenemos hijos. Estoy estudiando la carrera de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel del Valle. Tengo un hermano más chico que yo y es abogado. Mi padre murió hace 7 años y a partir de ese momento empecé a trabajar en lo que me gustaba. Me convertí en instaladora de sistemas con trexendos. Trabajé en fábricas reconocidas. Me atreví a salir del ordinario y aprendí mucho. No he podido avanzar como quisiera en la carrera, por mi trabajo. Y pues tomo las asignaturas conforme los horarios de mi trabajo. A estas alturas estoy de acuerdo con Virginia Wall. Démosle una habitación propia y 500 libras al año. Dejémosle decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro. Y el día menos pensado escribirá un libro mejor. Con tanto trabajo y pendientes, no he avanzado más en mis escritos. Me gusta mucho la literatura rusa y la historia. A veces me la paso jugando videojuegos. Me desestresa un poco. Me interesa mucho el tema de las energías y cómo impacta nuestro cuerpo. Suelo ser solitaria, pero hago amigos fácilmente. Soy fan de Marvel. He visto todas las películas. Me fascinó la serie de Loki. Y estoy empezando a coleccionar cosas relacionadas con el personaje. He asistido a ferias medievales y en varias ocasiones disfrazada. Últimamente también disfruto los K-dramas. Serios coreanas. Veránime. Me gusta la comida japonesa. No soy buena en la cocina, pero lo compenso comiendo en distintos restaurantes. Aunque tengo uno favorito, donde puedo comer todo el sushi que pueda comer. En ese restaurante me gusta celebrar ocasiones especiales. Mi meta es aprender a bailar porque no me gusta quedarme sentada en las fiestas. Carta de vuelta, Janet Martín Estrejo. Hola, Ana Gabriel Crosilva. Me presento. Soy Janet Martín Estrejo. Tengo 23 años y vivo en la Ciudad de México. Estudio la licenciatura de promoción de la salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y me encuentro en mi último semestre de la licenciatura. Mi familia se compone por mi mamá, papá y mis dos hermanas. Yo soy la del medio y con mis hermanas me llevo dos años con cada una. Soy una chica un poco seria al principio, pero como nos vamos conociendo me desenvuelvo más. Me gusta vestir de ropa negra, muy rara vez visto de colores claros. Por si te lo preguntas, mi color favorito es el negro. Me gustan los días nublados, lluviosos, el olor a tierra mojada, las festividades como el día de muertos y la navidad. Me gusta el mes de julio. Mi cumpleaños es el 15 de ese mes y octubre. En mis ratos libres escucho música, ver gay dramas, series coreanas, ver anime, leer mangas, ver el fútbol americano. Me gusta la comida japonesa y me gustaría probar la comida coreana y tailandesa. Asimismo estoy aprendiendo a cocinar porque no soy muy buena con la sal. Es por eso que me estoy metiendo más en la cocina. Recientemente comencé a leer un libro llamado Sputnik mi amor del doctor Haruki Murakami, pero por cuestiones de la escuela no lo he terminado de leer. Pero me gusta, lo único que siento es que su final no me gustará. A estas alturas de la licenciatura me da un poco de miedo ser la profesionalista lineal, es decir, que solo se rige por un sistema oficial y no poder hacer otro camino. Espero lograrlo porque como ya está muy impuesto es algo difícil hacer el cambio, pero no pierdo las esperanzas. Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web revalorizando y transcurrir de la vida.